Buenos días, compañeros, hermanos, que hoy estamos unidos aquí. De antemano le damos las gracias por habernos permitido estar aquí con ustedes, compartiendo nuestro dolor, nuestras tristezas, por lo que sucedió en Iguala Guerrero a través de los policías municipales de Iguala que masacraron a nuestros hijos. Yo soy, mi hijo se llama Adán Abraham de la Cruz, él se encuentra desaparecido. Nosotros, yo como padre, me sentía yo contento porque ya había hecho el examen, las pruebas que se llevan ahí. Él, él se pensaba a casar el día 20 de diciembre de este año que pasó. Yo, yo como padre, nos reunimos con otros padres de familia en búsqueda por querer encontrarlos a todos y realmente se nos hizo imposible. Él, tiene esposa, tiene dos niños, uno de siete años, una niña de dos años. El niño de siete años, él ya sabe lo que está pasando. Pero, realmente nosotros, como padres, como abuelos, lo hemos tratado de ayudarlo, diciéndole que su padre va a regresar. Y así lo vamos, lo vamos llevando. Hoy, hoy, 2 de enero, es, es el cumpleaños de mi hijo. Realmente, nosotros nos hubiera gustado que él estuviera compartiendo su aniversario. Que estuviera con todos sus familiares. Y realmente, no estuvo. Pero nosotros, creemos en Dios. Y le pido, que donde quiera que esté, con todos sus compañeros, que les dé fuerza, ánimo, que los vamos a esperar con su familia y sus demás compañeros. Que ellos en la escuela los están esperando. Hoy en día, me doy cuenta, que no nomás es el Estado de Guerrero, tiene problemas con el gobierno. Hoy en día, me doy cuenta, que todos los estados, todo el Estado de México, tenemos problemas con él. Que a muchos, nos masacran nuestros hijos, siendo estudiantes, campesinos, principalmente, indígenas, realmente. Y hoy, hoy, doy gracias a darme fortalezas, para decir ya basta a este gobierno. Decirles que ya basta, que nos deje de, estar pisoteando. Realmente, creo que es, es algo que me está ayudando a levantarme y llevar a esto a mi comunidad, que no nomás son nosotros, los de Guerrero, que tenemos problemas con el gobierno. Y es por eso, que vamos a luchar, a luchar, hasta encontrar a nuestros hijos, los 43 estudiantes, y que se nos haga justicia, pedir justicia, por los que cayeron, y por los que están heridos, dos estudiantes, que realmente no sabemos, cómo, cómo vayan a reaccionar, porque, porque uno está en estado coma, el otro, pues, se llevó, le dispararon, y le hicieron la, la parte de, la boca, y se lo, están desconstruyendo. Pero, realmente, estos compañeros, tan delicados, y realmente, pues, vamos a pedir, para que se haga justicia, o que hagamos justicia, porque nosotros, nosotros, hemos, creo que, los que vamos, a hacer justicia, porque el gobierno, creo que ese no, no va a hacer justicia, tenemos, está detenido, el presidente de Iguala, con su esposa, quienes ellos fueron, las personas sindicadas, dieron la orden, de que, a nuestros hijos, fueran atacados, por los policías, sin embargo, el gobierno, no nos, no nos ha dicho, que es, lo que se va a hacer, con esas, esas personas, con los policías, realmente, hemos esperado, tanto, manifestarnos, ante el gobierno, el presidente, Peña Nieto, y nunca nos tienen, una solución, entonces, creo que, ellos no quieren, hacer justicia, hoy, nosotros, vamos a hacer justicia, a través de que, nos manifestemos, todos organizados, todos unidos, para así, llevar a cabo, esa justicia, gracias, gracias, Aplausos